Ando volando bajo Mi amor anda por los celos Y tú tan alto, tan alto Mirando mi desconsuelo Sabiendo que soy el hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que ser mía O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decirte Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Mis ojos se van a acabar en llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo pa' abajo no sabes mirar Yo pa' abajo no sabes mirar Yo pa' abajo no sabes mirar Que al fin y al cabo